La ceremonia masculina no daría para hablar un vídeo, daría para hablar un largometraje completo. Soy Ibera Casillas, te envío desde España, si estás fuera de nuestro país, un saludo muy sincero y este vídeo lo voy a dedicar a hablarte de las tendencias para novio para 2014 desde el punto de vista de Europa. Antes de entrar en materia me gustaría dejarte puntualizar un detalle que para mí es muy importante. Si utilizamos las tendencias de moda siempre correremos el riesgo de que cuando pasan los años y vemos esas fotos que con tanto cariño nos hacemos las veremos quizás demasiado antiguas. Yo por ejemplo te diría que si tomas fotos de los años 90 observarás que los trajes iban con 4 o 5 botones muy cerrados hasta arriba, los chalecos que acompañaban esos trajes de ceremonia iban cerrados prácticamente a la caja y verás que las tendencias del 2014 son todo lo opuesto. Bajamos desde 4 o 5 botones a un solo botón y observarás que los chalecos van bastante más bajos. ¿Por qué te hago esta reflexión? Porque a la hora de seleccionar un traje de novio en 2014 tienes que tener en cuenta este detalle que es importante. ¿Quieres ver dentro de unos años unas fotos antiguas o quieres quizás que las fotos que veas sean tendencias de moda? Hablándote de las tendencias de moda que tenemos en Europa podemos hacer tres grandes selecciones. Por un lado estaría el chaqué, esta prenda que es verdaderamente una pena que en América prácticamente no se utilice. El chaqué es lo que nosotros llamamos el morning dress y en Europa y sobre todo en el norte de España es una prenda clásica de la vestimenta de ceremonia masculina. Para mí sinceramente es la prenda de máxima distinción en ceremonia. Luego estaríamos hablando de el smoking. Esta sí que es tendencia en América generalmente casi todas las bodas que solo ver o fotografías que solo ves de boda en América, tanto en América del norte como en América del sur, es la tendencia natural lo que es el concepto del chaqué. También se utiliza el chaqué en el norte de Europa y también en el norte de España. Y fijaros qué diferencia entre lo que es el smoking y lo que es la prenda por excelencia de ceremonia en Europa del sur. Es una prenda muy vanguardista, es una tendencia que nosotros le llamamos italiana porque las raíces nacen precisamente desde Italia, esta evolución que ha tenido esta prenda y si te parece bien voy a profundizar de una manera muy rápida en los detalles más importantes de la ceremonia para 2014. En cuanto al chaqué o el morning dress, como te he comentado anteriormente, la evolución que tiene esta prenda al ser clásica es una evolución bastante tranquila. La verdad es que no tenemos grandes revoluciones dentro de esta prenda. Fundamentalmente te indicaré que los topos o los puntos en las corbatas están introduciéndose con muchísima fuerza y luego pasamos del concepto del típico chaleco con abotonadura central o botones a una fila, pasamos los modelos cruzados y eliminamos también los modelos rectos completamente, ese chaleco típico inglés, lo eliminamos pues por esta forma tan bonita en lo acabado y prácticamente este tipo de prenda estaría bastante bien resuelta con esta fórmula que te comento. Sí que es cierto que en algún momento hacemos o elaboramos alguna alguna fórmula especial cambiando la corbata quizás pues por un plastrón o por el nudo ascot para darle un toque sobre todo al novio un toque algo especial porque analiza en una boda en la que la mayor parte de la familia va de chaqué el novio realmente queda un poco diluido puesto que el atuendo es un atuendo bastante clásico para todos entonces incorporando esos pequeños elementos que te decía por ejemplo poniendo un nudo ascot la verdad es que ganaríamos sobre todo en el novio ganaríamos un poquito más de protagonismo que es lo importante. Entramos en el smoking o el tax, el taxido como le llamáis en américa y en esta en esta ocasión he seleccionado adrede uno de los modelos más clásicos que existen de smoking. He utilizado unas solapas de góndola que como sabéis uno de los elementos más clásicos que hay el tax permite que sea cruzado permite que la solapa en lugar de acabar en góndola acaben en una línea recta completamente y hemos incorporado un detalle curioso que quiero que observe y es que en lugar de utilizar pajarita negra convencional la pajarita en la parte trasera de la de la pajarita iría a juego con con él con el fajín o la faja y conseguimos hacer este contraste como verás tan tan elegante la verdad que el tax o smoking es una prenda que te recomiendo que las innovaciones que hagas sobre ella sean muy pequeñas puesto que la única diferencia es esos chaqués que vemos con tanto colorido sobre todo en américa y que bueno pues que llaman poderosísimamente la atención sobre todo a los europeos porque normalmente en un en europa no hay ese hábito de casarse con el smoking de colores muy estridente la gran tendencia italiana esa esa tendencia tan fuerte sobre todo en el sur de europa hace que las que los trajes sean muy ceñidos muy estrechos curiosamente además del 2013 este 2014 impera la sobriedad se han eliminado muchísimos brillos muchísimas estridencias sobre todo en los tejidos vivimos ese momento de cierta calma en cuanto a lo que es el colorido pero sí que es verdad que el diseño aquí juega un papel importantísimo ha observado anteriormente que una vez que abotonamos o echamos una prenda el corte que tiene un corte muy 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 acentuado casi que quiere imitar el corte natural que tendría el chaqué o morning dress y permite con esos detalles que se vean por un lado la parte de arriba del chaleco y por otro lado también la parte de abajo fíjate qué combinación de colores nos permite jugar una prenda tan sobria como sería un traje negro también en el chaleco al igual que en el que en el chaqué jugamos con chalecos de chalecos cruzados también acabado en forma de pico que es muy elegante en este caso lleva un ribete en blanco que le da un toque a juego digamos con la camisa y el cuellos ópera cuello wing que ya te hablaré también especialmente en un vídeo que lo vamos a llegar por completo a este tipo de cuello y sobre todo aquí lo que empezamos a jugar mucho es con el nudo ascot es muy importante también si observas este detalle nos recreamos mucho en finales del siglo 19 cuando prácticamente los hombres vestían con este con este tipo de nudo y además es muy frecuente verlo en series que en serie de televisión que recrean a que aquellos años de finales del siglo 19 y la verdad que es ese efecto un poco barroco que trata de trata de imponer la moda italiana una moda como te comento muy tragresora muy agresiva en la que los hombres juegan un papel fundamental puesto que está enfocado normalmente a hombres que quieren ganar mucho protagonismo en sus ceremonias son hombres coquetos y hombres que realmente les gusta cuidar todos los detalles el gran problema que tiene esta tendencia conforme vayan pasando los años verás en el álbum como dentro de 15 20 años cuando vuelvas a ver las fotos de tu boda verás que realmente están muy pasados de moda ser una tendencia que prácticamente no se lleve y es el único riesgo que tiene estar siempre a la última de la moda que las modas son cíclicas se marchan vuelven pasados los años y realmente es un tema que tienes que valorar quieres unas fotos que perduren toda la vida en el tiempo quieres unas fotos o unos recuerdos de tu boda en el que se vea una tendencia pasada de moda es un tema que vamos a dejar para nuestro truco consejo con el que siempre me gusta cerrar los vídeos en lugar de dejarte un consejo en este vídeo te voy a dejar dos de ración extra bien cuál es el estilo que tú quieres mostrar un estilo clásico un estilo más romántico un estilo tragresor tienes aquí las tres posibilidades de ese estilo personal quédate con una frase y quédate con un pensamiento que para mí es importante equilibrar es ganar siempre piensa a la hora de comprarte tu traje de novio este concepto equilibrar es ganar intenta no ser demasiado transgresor quizás si no te sientes una persona excesivamente clásica puedes eliminar estas dos tendencias pero piensa que cuanto más vanguardista sea tu traje más novedoso sea se quedará obsoleto mucho más tarde el segundo consejo que te quiero dejar hoy es una observación has observado cómo voy vestido traje negro camisa blanca corbata negra estoy hablando de ceremonia piensas que en la forma correcta de asistir a una ceremonia no es la forma perfecta de asistir a un funeral sí que es correcto utilizar camisa blanca y traje negro para asistir a la boda de un familiar o de un amigo pero utiliza el color utiliza un color que haga contraste con la con la corbata no es necesario que sea una corbata realmente llamativa sino que utiliza ese contraste de color para para dar ese toque de elegancia masculina que siempre te recomiendo desde nuestros vídeos aunque voy a seguir profundizando en cada uno de los estilos para ceremonia masculina en varios vídeos si tienes alguna duda quieres hacernos alguna sugerencia tienes algo que necesites comentar utiliza el cajón que tiene debajo el cajón de los comentarios para escribirnos cualquier tipo de consulta que piensas que tienes que hacernos por otro lado si este vídeo realmente te ha gustado has aprendido los conceptos de las tendencias de ceremonia para hombres para 2014 darle un like darle a un me gusta y a partir de ese momento sabremos que el trabajo que hemos realizado la verdad es digno de ti y ya para concluir siempre te recomiendo que te suscribas este canal quieres saber más sobre las tendencias de novio para 2014 pues si estás suscrito en el momento que subamos nuevos vídeos te avisarán de que ya los tienes disponibles y será el momento en el que te des cuenta de que todo el trabajo que hacemos lo hacemos siempre pensando en tu elegancia y en un matrimonio perfecto i